hola qué tal amigos de la costura les saludo en un nuevo vídeo seguimos aquí en la expo mercería y manualidades 2021 desde el World Trade Center de la Ciudad de México y nos encontramos en este stand que se llama casita de patchwork estamos aquí con nuestra amiga para saludarla hola cómo están mi nombre es Ibe Chiquillo soy de casita del patchwork muchos de ustedes ya me conocen ahora traemos muchas cosas nuevas traemos lanas traemos kits de navidad kits de halloween traemos punto de cruz que nos lo han pedido mucho traemos gráficos traemos muchísimas cosas hoy estamos en el stand 809 pero para octubre que es la siguiente expo vamos a estar en nuestro lugar están 107 muy bien excelente pues qué les parece si conocemos algunas de esas cosas nuevas que trae y también lo que ya siempre nos consiente verdad con las cosas necesarias para poder trabajar el patchwork y hasta cosas de costura así es que vamos a ver miren mis amigas tenemos este trabajo que es un estandarte y que está hecho de lana tenemos las lanas tenemos como les decía yo tenemos el punto también el punto de cruz miren qué bonito cojín lo pueden hacer estandarte lo pueden hacer cojín pueden hacer lo que ustedes lo que ustedes quieran hacer con este lo pueden separar viene en la tela el patrón y el instructivo y el gráfico para que lo puedan ir siguiendo este es de punto de cruz tenemos aquí lo que son miren las lanas vienen en dos tamaños tamaño grande y tamaño chico y trae muchos colores para que puedan hacer ustedes sus aplicaciones miren qué bonitas lanas es todo lo que ya saben nuestros broches nuestros monederos traemos las maletitas miren traemos las maletitas para que ustedes las puedan hacer le puedan diseñar lo que ustedes les guste en la parte de aquí enfrente la maletita ya viene hecha y ya nada más es darles su toque personal para que cada quien la pueda hacer traemos estos monederos estos monederos que es un monedero tipo japonés que se abre de aquí no sé si ustedes recuerdan cuando éramos niñas esto se usaba muchísimo o sea son monederos vintage miren qué bonito se jala de aquí y se cierra con el imán miren todo lo tenemos así pegado porque cambia de propietario muy fácilmente la plancha como siempre ya saben que la tenemos a la venta el kit para que ustedes puedan realizar su planchita para que ahí la guarden tenemos este que viene el kit tela patrón e instructivo para que ustedes lo puedan hacer este año les hice un costurerito que es este miren qué bonito trae para las tijeras trae el cojín para las agujas para los alfileres y trae su guarda agujas miren qué bonito para que acomode sus agujas para que guarden su ensartador de agujas para que vaya aquí guardadito sus alfilercitos trae su broche y viene de la patrón e instructivo de aquí arriba ya conocemos que traemos el osito sentado que es un alfileterito y viene con tela patrón e instructivo tenemos la bolsa de casitas que viene tela patrón e instructivo y tenemos la bolsa de las casas que es esta esta también viene tela patrón e instructivo esta también viene tela patrón e instructivo es nuestro costurero tenemos estos de punto de cruz miren qué bonitos viene el gráfico en vienen dos gráficos en en la bolsita y no y salen cincuenta pesos como siempre tenemos las reglas esta es la de hexágono para hacer ese tipo de bolsa este es el gráfico para hacer los cojincitos vienen dos en cada bolsita vienen dos y su costo es de cincuenta pesos para que ustedes lo puedan realizar tenemos las las tijeritas estas tijeritas son muy bonitas cortan muy bonito tienen muchísimo filo traen su estuchito traen su estuchito para que ustedes las puedan guardar miren no se rompen o sea yo tengo con ellas ya dos años y no se me han no se me han roto tenemos las cajitas que vienen como para que son un costurero y que trae sus tijeras su descocedor su cinta su dedal y vienen en una cajita vintage entonces amiguitas no dejen de venir podemos hacer pueden hacer pedidos eduardo aquí me hace favor de grabar todo para que ustedes vean algunas de las cosas que tenemos y que nos va a dar mucho gusto que nos vengan a visitar o que me manden a que me manden pedidos yo se los mando a toda la república a cualquier parte lo que ustedes necesiten los lápices los chupones para sostener la regla para que no esté se nos caiga la regla miren tenemos esta regla que es para cortar círculos y medios círculos y también nos sirve para hacer el sendero del borracho que se queda una tapete un camino de mesa muy bonito con este con este trabajo mi mi correo mi página web mi teléfono por si alguien quiere algo que le necesite con mucho gusto se los enviamos a su domicilio